Hoy para comer con Mediterránea on the road tenemos un arrocito con verduras, setas, unos espárragos verdes, tomatitos cherry, champiñones y unos gambones y después y por supuesto alcachofas. Después les añadiremos un poquito de salmón, que le va a dar un toque y lo que vamos a hacer es el fumé con todo lo que son los restos de los gambones, las cabezas, las patas, etc. Esto va a quedar delicioso. Así lo tenemos ya, le hemos echado un poquito de fumé, le hemos sacado de aquí, le hemos añadido más agua y ahora sí, vamos a poner el toque especial, tomate casero de allí de Villalba del 2012, o sea, reserva. Esto va a estar de muerte. Y ya tenemos todo echado, arrocito añadido y ahora solo hay que disfrutarlo. Nos vemos en un momento en Mediterránea on the road.